¿Qué tal compañeros? Espero que se encuentren super mega bien. ¡Vamos allá! Me han dado algunos cuantos méritos. ¡Méritos obtenidos! Vamos a continuar con Leon. Se quedó en 10%. ¡Se quedó en 10%! ¡90%! ¡100%! Ok, según yo había salvado en el cuartito. Checamos inventario, tenemos una tecla, un libro. Bueno, vamos a guardar el libro aquí. Solo tengo una pólvora. Voy a guardar un cuchillo. Solo tengo 6 balas. Entonces hay que cuidarlas mucho. Perfecto, vamos a ver entonces. Según Marvin me dijo que en la puerta este se encontraba Claire. Entonces, vamos a ver. Hay que explorar este lado a ver qué encontramos. Ok. Oh, qué bonito cuarto. Lo recuerdo perfectamente. Ok, vamos a examinar con detenimiento una planta verde. Folleto de la ciudad. Ok. Ok, vamos a ver. Examination. Debe haber algo por acá. Debe haber algo por acá. Una caja fuerte, de la cual no sé la combinación todavía. Ok, vamos. Llave del trébol. Del trébol. De la cosita esta azul. Ok. Maderitas. Vamos por ellas. Vamos a abrir acá. Oh. Recuerda este cuarto perfectamente. Ok, tenemos una mano. Verso izquierdo de la estatua. Entonces, mejor se lo pegamos o necesitamos arcilla o algo. Ah, no. Está perfecto. Ok. Tenemos que poner algo acá. Vamos a examinarlo rápidamente. Sí, 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 sí. Perfecto. Verso izquierdo de yeso. Parece que debería sujetar algo. Ok. Tengo la leve impresión que... Que sujeta... Que sujetará. Si no me equivoco, el libro quizá. Por la forma que tiene. Ok. Encontramos... Oh, sí. Una tarjeta. Weapons Locker. Ok. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Vamos a ver. Suena así. Wow, 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 wow. ¿Qué sucedió ahí? Me lo debería haber imaginado. La caída del... La caída del helicóptero. Ok. Oh, no, compañero. Bueno. Vamos a buscar el libro entonces para ponerlo en la estatua. Marvin. Ahora que recuerdo, había una estatua por arriba, no recuerdo exactamente dónde, pero ahí había una combinación para poder agarrar un medallón. Entonces tengo que ir por ese medallón antes de continuar por lo demás. Vamos a dejar estas plantas. Las vamos a dejar. Me gustaría combinar esas talas de madera y cerrar algunas, algunas, este, algunas ventanas. Sé que servirá eso en el futuro. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La tecla. Bueno. Creo que de este lado ya hay enemigos, así que hay que tener mucho cuidado. Yes. Estamos hasta arriba. No sean rápidos, por favor. Ok, la salida está de este lado. Pólvora. Perfecto. Excelente. Y ahora combinamos las balas. Ok, ya tenemos un poquito más de balas. Eso deberá ayudar. Algo. Nota al superviviente. Ok, ya sabemos que los leakers son ciegos. Y pues tenemos que ir con mucho cuidado. Ha de haber algo por acá. Wow, ¿qué fue eso? Aquí hay un candado. Oh, no puede ser. ¿Qué me viste? Oh, no puede ser. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a intentar noquearte. Con la cantidad menor posible de disparos. O no. Vámonos de acá. Armería, 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 armería. Duchas. Hay que seguir bajando. Podemos colocar unas tablitas de madera. Perfecto. ¿Dónde más? Ok, vamos a la armería. Perfecto, aquí está. Vamos a examinar. La tecla que tenemos nos va a servir para este panel que cubre los 1, 2, 3, 4, 5, ok. El número 2 y 3. El 102 es pólvora. El 103 es un cuchillo. El 106 es más pólvora. El 109 es... Ballas de pistola. ¿Quién sabe cuántas? Ah, mira. Ah, perfecto, perfecto. Utilizamos el Weapons Locker. Card Key. Y tenemos la Shotgun. Perfecto. Agarramos las balas. Ya no tengo espacio. Creo que voy por las balas que están acá. No sé cuántas sean, pero... Oh, no, ahí viene un enemigo. Un enemigo, por favor, dame chance. Necesito ver qué es lo que falta. Una escopeta. Ok, ahí viene. Y viene muy rápido. Vamos. Ok, 4 disparitos y... Oh, no. Esto me va a servir muchísimo. El 203. Y para ello necesito entonces dos teclas. Ok. Dos teclas. Tengo que hacer una decisión. Así que por ahora vamos por las balas. Número 2. Ahí quedó. Entonces tenemos... 208. Ok. Obtenemos y... Los combinamos con las balas. Perfecto. Oh, no. Ahí viene otra vez. Vamos a hacer que venga acá. No quiero gastar balas. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ok. Thank you. Y el 109. Perfecto. Ok. 109. No, necesito que vengas para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Venga. Ok. Combinamos balas. Ah, perfecto. 17 balas. ¿De qué lado está? Ok. Está de este lado. Y viene con todo. Viene con todo. ¿Qué más podemos desbloquear? Bueno, el 203 me encantaría. Pero hace falta una tecla. El 102. Vamos por el 102. La pólvora. Tengo el espacio. Tengo uno. ¿Dónde estás? Ok. Está de este lado. El 203 no puedo definitivamente. 106. Vamos por el 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. Perfecto. ¿Será que te pueda ganar? ¿Será que te pueda ganar? No, no creo. Vamos a dar otra vuelta. Otra vueltecita. Perfecto. Ah, pensé que era pólvora. Es un rollo. Ok. Creo que puedo combinar las bares de escopeta. ¿No? La tengo que equipar y recargar. Ok, tiene hasta cuatro. Entonces definitivamente no tengo espacio. Tenemos que daros una vuelta después. Polvora. Tom, 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 tarararum. Polvora. Ya nada más tenemos una polvora. Vamos a buscar el rollo. El enemigo vendrá con todo. Vamos a ver si no está acá. Oh, no. Oh. Toma. Ahora devuélveme mi cuchillo. Perfecto. Devuélveme. Ya le queda nada más. Creo que un pequeño uso más. Y se va. Se va a la basura. Aquí está. Ok, vamos a revelarlo. Vamos a revelarlo en el cuarto oscuro. A ver qué es. Por fin. Foto conmemorativa. Ah, pues es la pista del. La pista del. Del libro. Que va en la. En la estatua. Entonces tenemos que volver. Y para volver es. Puede ser. Oficina del este. Sala principal. Será que aparece algún enemigo. Ok, cerrado. Ok. Creo que debe haber un enemigo. Entonces. Vamos a escapar. Vámonos, vámonos, vámonos. Marvin, ¿estás bien? ¿Todo bien? Vamos a poner el libro en la estatua. Ok. Hola estatua. Vine a traerte un lindo obsequio. ¿Y ahora? Cetro. Y el cetro. O sea, ¿para dónde será? Queda. Queda una cosa por hacer. Ir por la salida. Ojalá esté abierto. Vamos a agarrar esta plantita. Porque no sabemos qué va a aparecer próximamente. Ok. Aquí está el desastre. Wow, no. Va a explotar, va a explotar. ¿Leon? ¡Claire! Espérate, estaré justo ahí. Ok. Explota. Ya estamos atrapados. Hmm. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Enfim. ¿Tú sí? ¿Tú no tienes una llave en uno de esos seis puces? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. No. ¿Qué? Es bien. ¿Tienes ganar con tu hermano? No. 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 Ahí, no pierdes la esperanza. Estoy seguro de que vamos a encontrarlo. Sí, sabía que la plática no podía ser tan amena. ¡Joder! ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Sabía que la plática no podía ser tan amena. Creo que deberías ir. No te preocupes, Leon. Te cuidás de ti mismo. No puedes escalar, Claude. Ahí, tienes que ir. ¡Ahora! Vamos a pasar esto, dos de nosotros. ¡Vamos, Claude! ¡Ve! Uh, Marvin. Tengo una situación aquí. Estoy encargado por algo... ¡Marvin! ¡Marvin, copias! ¡Marvin! Ya no responde Marvin. Creo que ya se lo llevó. Se lo llevó la trampa. ¿Qué más? ¿No hay nada más? Perfecto. Ok, vamos por acá. Vamos a dejar algunos objetos. Pasara de espera. No, Marvin. No. ¿Qué más? Es que está, Marvin. Aún vivo. Todos sabemos qué es lo que le sucede a Marvin. Voy a dejar una hierba Las tablas por ahora no las voy a necesitar Con esa herramienta de cortar podemos traspasar ciertas zonas Vamos a salvar el juego Ok, vamos a volver donde estábamos Ok, estamos en el waiting room Acá hay un zombie en llamas Y acá No, necesitamos un objeto Tenemos que volver Oh no Vamos a caer Oh no Corre, corre Oh no Oh se fue nuestro cuchillo Ese fue el último uso que pudimos darle Oh no hay otro Vamos, vamos, vamos Perfecto, lo evadimos Está activada la alarma En algo ha de afectar Vamos Ok, aquí fue donde el principio Ok Hay algunos enemigos Tenemos que ser rápidos Rápidos, rápidos Ok Tenemos que volver Componente Componente Ok Es el Los fusibles Para abrir Tenemos que esquivar a este colega Oh no Ahí viene uno Se me tienen atrapado Ni modo ¿Quién primero? ¿Quién primero? ¿Quién primero? Oh no Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Vámonos, vámonos Vámonos Por la izquierda Oh Como lo esquivo Vámonos Un disparo Para evadirlo Tenemos el componente Perfecto Vamos, abre Abre, abre, abre Tienen los zombies Pobre Marvin ¿Qué le va a suceder? ¿Vamos a cerrar? No puedo encerrar Oh no Marvin, no Ok, vamos a usar Mejor Esto nos va a servir Para abrir algún lado Y ese lado está ¿Dónde estará? Cerrado Cerrado Oh no Vámonos, vámonos Vámonos ¡No! Ah Hay que aniquilarlo De alguna forma Vamos Otra tabla Otra tabla Ok, me estoy llenando de tablas Ah, perfecto No quedan muchas Prefiero regresar donde Donde está Marvin Donde está Marvin Y luego utilizar la La llave cuadrada Ya sé en dónde utilizarlo Vamos a dejar el El cetro Ya está ahí Ya está ahí Guardamos Vamos a ir por arriba Podemos ir Al segundo piso De ese lado había Algo que podíamos desactivar Algo que podíamos desactivar Oh no No, vas a entrar No, vas a entrar No Oh no puede ser Lo sabía Lo sabía Tenía que cerrar ahí Tenía que cerrar ahí Tengo que cerrar acá también No, 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 no Entres No Oh Oh no Ok, aquí puedo utilizar La herramienta Para cortar Perfecto Vámonos Vámonos Otra tablita ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ok, hay tres objetos acá Hay un Hay una granada Rápido, rápido ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ok, conozco este lugar No puedo Entonces Tiene que ser por acá A fuerzas Vámonos Ok Vámonos al cuarto oscuro Ya cumplió su función La herramienta Ok Vamos a continuar Vamos al cuarto Donde había un baño Creo Ya se levantó El Acá el zombie Ahí está Vamos a evitarlo Aquí Vamos a darle uso Vamos Perfecto Perfecto Y este lado Necesito balas Necesito balas Necesito balas Hay un zombie acá Ok, hay una puerta No veo otro objeto Así que vámonos Ok, vamos a revisar acá Y aquí Ok, una pólvora Puedo combinar Y hacer Y hacer más balas Ok, este cuarto lo conozco Perfectamente Oh, perfecto Shotgun Shells No hay nada más No Estos se van a levantar En cualquier momento Tengo que tapar Oh no Un deaker Vámonos 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 de acá Creo que mejor salvo Y hago un poco de balas Porque no sé Qué va a pasar acá Ya no tengo Oh, no puede ser Entonces son varias Las que tengo que obtener Vámonos de aquí Oh no Vámonos Se va a tirar Por las escaleras Ajá, lo sabía Antes de que te levantes Ahí nos vemos Vamos Vamos Ok Pues muy bien compañeros Espero que les haya gustado Esta parte 2 Ha sido Completamente envolvente Y difícil El hecho de ubicar Las partes Los acertijos Y todo Entonces Me he dado cuenta Que una misma pieza No sirve para Varios lugares En este caso Con la rueda Así que vamos a ver Qué sucede Y Nos vemos en la siguiente ¿Qué es lo que nos vemos en la siguiente? Gracias por ver el video.